Llegan nuevos cambios otra vez para el sistema educativo. Meses después de filtrarse el documento, la ministra ha explicado esos cambios a los consejeros, entre ellos al de Castilla y León. A Fernando Rey toda esta propuesta le parece una chapuza cósmica. ¿Qué tal? Buenas tardes. Textualmente eso es lo que ha dicho, chapuza cósmica. En unos minutos nos iremos hasta el Ministerio de Educación. Es miércoles 9 de enero y Fernández Mañueco se reúne con todos los candidatos del PP a los ayuntamientos. Con rostro tranquilo y sonriente, los nueve candidatos han mantenido su primer encuentro con Fernández Mañueco y de ellos ha dicho que representan al partido de la gente corriente de Castilla y León. El presidente de los populares dice que no renuncia a nada. Y desde luego lo que queremos es ganar y gobernar en la Junta de Castilla y León, en las nueve diputaciones provinciales y en la mayoría de los ayuntamientos de Castilla y León. No renunciamos a nada. Y la Policía Nacional que ha detenido al autor de los disparos en el barrio de Pajarillos, en Valladolid. El detenido tiene 26 años, ha entregado seis armas reglamentarias, pero no el de arma corta con el que disparó en Nochevieja. Hoy la delegada del Gobierno de la Comunidad ha insistido en que, más allá de que sea legal disparar un arma, hacerlo en plena calle supone, además, un riesgo para las personas. El hecho de que hayan aparecido proyectiles en una vivienda o ahora en los pórticos de la Diputación, yo creo que eso entraña un riesgo, no vaya tanto para los bienes como para las personas. 125 personas perdieron la vida en las carreteras de Castilla y León durante el pasado año, eso es siete más que en 2017. Los accidentes de tráfico son la principal causa de muerte por siniestro y para ponerles fin, la DGT pondrá en marcha medidas como la reducción de velocidad en carreteras convencionales. Y vamos a escuchar las voces de colectivos feministas y de dos consejeras del Gobierno regional en contra de cualquier pacto de gobierno que suponga recortes al apoyo a las víctimas de violencia de género. Y mientras, continúan las conversaciones para formar gobierno en Andalucía. Ahora es el PP el que ha presentado un documento alternativo a Vox después de que ayer Pablo Casado rechazase de plano las propuestas del partido de Abascal. Hoy, además, Manuel Valls, candidato de Ciudadanos en Barcelona, que no irá con ningún partido que haya pactado con Vox. Llega el invierno y no es ni una metáfora ni el eslogan de una conocidísima serie de televisión. Es la cruda, crudísima realidad de lo que nos espera para los próximos días. En las próximas horas entra ya una racha de aire polar que desplomará hasta los 10 grados bajo cero la temperatura. De entrada, esta tarde, ya vamos a notar como las temperaturas alcanzan los 10-12 grados de máxima y las nieblas seguirán cubriendo de forma muy loca el Valle del Duelo.